Mi nombre es Natalia Moreno Salamanca, mi compañero de plancha es Miguel Ángel Rodríguez, somos la plancha número 3 ante el Consejo de Facultad. Somos de la corriente Actívate, corriente que reúne estudiantes de la Universidad Nacional con diferentes tendencias políticas y académicas, que sobre la misma base de un diagnóstico de las principales problemáticas de la Universidad Nacional, proponemos programas unificados dentro de las diferentes facultades para darle solución a estas. Para la Facultad de Ciencias Económicas, nuestro programa se basa en tres ejes fundamentales. El primero, somos conscientes de que existe una gran brecha entre la representación estudiantil y el estudiantado, por lo cual proponemos la creación de los consejos estudiantiles. En una segunda medida, somos conscientes que como consecuencia de las reformas que se ha dado a la universidad, la calidad económica se ha visto degradada, por lo que proponemos la creación del Congreso de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas. Y un tercer eje va más enfocado a poder solucionar y darle contra fuerza a las reformas que se le han dado al bienestar universitario dentro de la facultad. Con el fin de reducir la brecha entre la representación y los estudiantes, hemos propuesto la construcción de los consejos estudiantiles. Los consejos estudiantiles estarán conformados por representaciones semestrales en cada una de las carreras. Esto permitirá dos avances cualitativos al interior del estudiantado. Primero, que los representantes ante los cuerpos colegiados rinden informes periódicos a los representantes semestrales y que estos a su vez lleven esos informes para su discusión a los estudiantes. Y un segundo avance está dado sobre la base de que los estudiantes podamos discutir las posiciones que se adopten en los cuerpos colegiados sobre la base de esos informes. En ese sentido, creemos que la construcción de los consejos estudiantiles permitirá un gran avance al interior del movimiento estudiantil. En segundo lugar, y para hacer frente a las políticas de degradación de la calidad académica dentro de la facultad, proponemos la construcción del Congreso de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Este congreso permitirá que cada uno de los estudiantes podamos presentar nuestros trabajos en las diferentes materias que creamos que son buenos en un concurso dentro de la facultad y dentro de la Universidad Nacional con las otras sedes, un poco para incentivar tanto la producción académica de los estudiantes como la investigación también al interior del pregrado. Creemos que, también queremos ser garantes de los procesos de selección de los monitores en el sentido de que los monitores sean escogidos por las áreas curriculares y también formular una evaluación docente alterna a la de la universidad que nos permita tener una mayor participación dentro de los procesos de selección de docentes de la universidad. En cuanto a bienestar, como todos sabemos la reducción presupuestaria ha afectado directamente el órgano de bienestar dentro de la facultad de Ciencias Económicas, por lo cual haremos frente a todas estas reformas garantizando así los recursos que se deben dar a bienestar dentro de la facultad de Ciencias Económicas. Por otro lado, debemos y creemos que es importante reformular el criterio PBM porque hay estudiantes que no se sienten recogidos dentro de esto para darle ayudas socioeconómicas. Y por último, para integrar todas las iniciativas y expresiones artísticas, deportivas y culturales de los estudiantes de la facultad de Ciencias Económicas, debemos garantizar las participaciones y torneos intercedes porque creemos que esto hace parte de la formación integral de un estudiante de la facultad de Ciencias Económicas. Le invitamos a participar de esta corriente. Actívate, puedes conocer todas nuestras propuestas en Facebook, Actívate UN o escribirnos al correo actívate.fc.gmail.com y recuerda que unidos con Actívate, activas tu mente y construimos universidad.